Este es un 2011 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un suspensión delantera de tipo Multilink, una suspensión deportiva, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, reproductor de discos compactos con cargador, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, sistema de filtración de aire, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 31,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.